¿Ustedes se presentan en... ¿Tenés? Sí, poco. Digamos, no hay muchas allá para... Podríamos venir a algún lugar, así que hay... Fomos a Tucumán una vez. ¿Este fin de semana dónde se presentan? Mañana en la Feria de Mataderos y hoy en... En el telégrafo de Montegrande, centro cultural en el centro de Montegrande, en Alem 275 a las 18 horas. Alem 275 a las 18. En Montegrande, creemos bien para que queden. En el centro de Montegrande. En la plaza, se puede. Ajá, para que el que pueda y quiera visitarlos o verlos en vivo, ahí van a estar. Cuando... ¿Cuándo se juntan para ensayar? Porque vienen lejos. En realidad, generalmente ellos ensayan seguido porque están más o menos cerca. O sea, al que se le complica es a mí que tengo que viajar 500 kilómetros. Pero bueno, están trabajando muy bien, trabajan muy bien solos. Yo cuando me acoplo ahí, bueno, me pasan los arreglos que han definido. Los discutimos las trompadas un rato. Y bueno, hasta que me convencen, se termino todo monotoneado. Y así. Hacemos unas 3, 4 horas de ensayo cada vez que voy. Si es posible, más de un día. Si no, no. Pero bueno, también el hecho de haber estudiado nos da cierta facilidad como para entender claro, qué es lo que dice el otro. Y además, cómo arregló los temas. Así que enseguida... ¿Cómo se conocieron para hacer a ese grupo? Diciendo que hay distancia entre ustedes. Bueno, esto en realidad, sí, hay distancia. Lo que pasa es que yo llegué a Carlos Tejedor de la mano de otro músico que me invitó una vez a su casa a pasar unos días. Y bueno, así estoy conociendo gente. Bueno, Carlos Tejedor es un lugar del que me enamoré cuando llegué la primera vez. Entonces, siempre traté de volver. Y así fui, así el nombre de gente. En realidad, con Sergio nos conocimos por medio de ese mismo músico. Él estaba haciendo unas cosas por un lado, nosotros otras por otro. Y en un momento coincidimos, nos juntamos, hicimos un trabajo juntos. O sea, que a vos se te cumplió. Fue una forma de quedarte. Es una forma de quedarme. ¿Y tú te estás en Nuevo Nazario o te quedaste allá? Si no, ni se les van a estar esparcidas en ese lugar, seguramente. Ya hablemos de eso, faltamos. Pero es algo que pasa. Ah, sí, es miserable. ¿Por qué negarlo? Sí, es como nacer, es imposible evitarlo. Bueno, cuando... Pasar el micrófono al saxofonista. Contándonos de tu vida, ¿cómo se compone tu familia? Bueno, tengo mis padres, una niña tengo, estoy contado. Muy bien. Y una hermana. ¿Se condice la situación de familia con la de cantor? ¿Se te hace muy difícil? La de cantor, la de músico. No tanto, no tanto. No es porque por ahora nos estamos juntando cuando tenemos objetivos puntuales. O sea, tenemos un objetivo puntual que es progresar, seguir avanzando con los temas y seguir hablando. Pero no se complica tanto por ahora. Ajá. Y vamos a esperar a ver qué demanda tenemos después de que estuviéramos acá en el hospital. Ajá, sí. Y esperemos que andemos bien. Pero no, no. O sea, bueno, yo aparte doy clases que soy profesor de lengua y literatura. Cuando dije que había empezado el conservatorio... Ajá, que abandonaste y empezaste aquí otra cosa. En el lengua y literatura doy clases allá en los pueblos del partido. Sí, la música al principio no da para vivir. Siempre hay que tener otra profesión. Y hay que ser una base y siempre con seriedad y lo que estamos haciendo. No es para ensayar y tratar de que los temas salgan bien para que el público después los pueda recibir de la mejor manera. Bueno, Hugo recién mostró, nos dijo cómo lo conoció al cantor. Pero vos, ¿cómo lo conociste? A la muchacha. Y Sergio es mi primo. Ah, sí, la verdad que estudiaron junto de chico. Ya está contestada la pregunta. Sí, bueno, pero en esa... O sea, cuando yo empecé a ir a TPO los conocí a ellos dos por separado. Ajá. O sea, yo no me acuerdo no, a él lo conocí primero. Pero después lo encontré a Alexis porque, bueno, ellos ensayaban en la casa de este músico que es el que me llevó a mí. Entonces, yo lo conocí de chiquito. ¿Quién es ese músico? Es un amigo, se llama Juan Patarca. No, porque ya que lo nombramos tantas veces, digamos, un hombre así se siente como que hay un cariño por él especial. Sí, 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 claro. Es un gran músico. Muy bueno. Ahora sigamos con... Mientras tanto, voy a andar preparando a ver qué vamos a... se van a cantar ahora. Sí, 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 sí. Sí. Bueno, no, no, no. El tema de Juan Patarca fue como uno de los músicos cuando yo empecé a tocar en el grupo. Yo me llamaba 13, 14 años en una banda rock y yo tocaba con la canción y fue una banda maravillera que les tocaba con la música. ¿Se venía? ¿No les invocaste en el folclore? Yo sí, pero no, no. Tengo una banda rock también. Ah, también. Sí, me teníamos con la música y no me distingo. ¿Hay gente que prefiere más una cosa u otra? No, yo en mi casa también es con el... Ah, guay, no, bien. Muy bien. De todo, sí, sí. Ahora vamos a hablar con el percusionista. Es tímido, ¿verdad? Es muy tímido. No, más o menos. Me va a tener que pasar a ver el percusionista. Bueno, ahora estamos a hablar poco y listo. ¿Qué, qué, 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 qué. Ignacio Alarcón. Sí. Bien. Ignacio, obvio que dice Nacho. Nacho me dice. Por eso, Nacho. Nacho, ¿cuándo... ¿Cómo los conociste a los muchachos? Más o menos como... como de Carmen. Todo como de Carmen. No, no, pero vos hablá de este caso particular. Sí, fue... A Sergio. A Sergio, ¿quién? Porque es de mi pueblo. Y lo demás, los que yo no sé. En el caso no va a ser cada... A Sergio, que yo me conocí primero y a Alessi también lo fui conocido y después conocí a Hugo por intermedio de toda esta movida que es tocar. Yo fui el último que me incorporo a esto. Por eso. Yo soy el último en incorporarme a esto. Y cuando... eh... ¿Decidiste meterte en el grupo? ¿Decidiste percusión o empezaste como otra cosa y caíste ahí? No, 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 la percusión. Sí. Sí. Es interesante. No, no, no. Es interesante. No, no, no. Eso es interesante porque en realidad Sergio académicamente estudió guitarra. Entonces, en el grupo de alguna manera se fue conformando respecto de los... este... del sonido, la necesidad del sonido que queríamos. Antes hacíamos algunas cosas ellos a dos guitarras. Este... Bueno, al final él terminó pasándose al bajo para lograr una sonoridad más específica. Bueno, y a Nacho en realidad toca más que eso. También toca aerófonos y los toca muy bien. Aerófonos andinos. Pasa que hoy no... Toca el bajo. Toca el bajo también, sí. Sí, sí, sí. Persigue a las chicas por la plaza. Claro, sí, hace todo, hace todo. Bueno, ya han tenido tiempo de pensar el próximo tema así que los escuchamos. ¿Vas a cantar? ¿Cómo lo podemos poner su micrófono para ti? No importa, yo lo pongo acá y da la para mi sobra. Vamos a hacer el video espilosa. No, 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 no. Toma ahí. Sólo tomamos. Ahora, eh. En primer lugar, lo puedo poner en Japón. No, 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 no. No, 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 no. Toma primeraria. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Sigo eso. Uy, no, no. A veces sigue a mi sombra ambrada, a veces viene reclada. Obecita, si me muero, ¿con quién va a andar? Obecita, si me muero, ¿con quién va a andar? Obecita, si me muero, ¿con quién va a andar? Obecita, si me muero, ¿con quién va a andar? Obecita, si me muero, ¿con quién va a andar? Obecita, si me muero, ¿con quién va a andar? Obecita, si me muero, ¿con quién va a andar? Obecita, si me muero, ¿con quién va a andar? Obecita, si me muero, ¿con quién va a andar? Obecita, si me muero, ¿con quién va a andar? O mandanos un mensaje al 15 33 44 53 90. Está en la conducción técnica Martín Enríquez, quien te habla, Charito Zapata. Y hoy estamos con La Clarija Urbana, grupo folclórico. Continuamos ahora con los muchachos, aquí tan amables que son ellos, de recibirlos aquí en su casa. ¿Ustedes reciben pedidos para que canten algo en especial? Y es complicado, ¿no? Cuando uno tiene un repertorio arreglado, o sea, podemos acompañar a una persona, pero esa sonoridad que logremos improvisando, no va a ser la misma que el trabajo previo. Bueno, yo les voy a pedir igual, samba para olvidar. Ah, perfecto. Muy bien, ¿eh? Porque me encanta y es un gusto que me quiero dar solo. Muy bien, sí, sí, sí. Así que, bueno, ¡concedido! Gracias, gracias. Yo creo que quería preguntarle, ¿eh? En ese viaje, en nuestro canal, en estos kilómetros, estamos presentando nuestro disco que se llama Cámbico de Asfalto, el de un asillo de Cámbico Recos, y acá tenemos un amigo donde estemos en Cámbico Recos, una página de Cámbico Online, en Facebook, en el sitio de Cámbico Recos, y ahora es nuestro primer EP que está en todo el sistema, que está en la Vivala, Luego vamos a aclarar bien lo que es el EP y esta nueva forma de comercializar música Que es diferente a lo que estamos acostumbrados Es algo nuevo, esto evoluciona Pero ahora samba para crear ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!